Durante la semana que termina el presidente de la República y la ministra de Educación Nacional anunciaron que las clases virtuales, tal como se vienen dando, se prolongan otros dos meses más. Hasta el 31 de julio irían las clases virtuales en el país, tanto para el nivel preescolar, primaria y secundaria, como para la educación superior. A raíz de eso, entonces, continuamos con el calendario académico, haciendo el acompañamiento efectivo como lo han venido haciendo los profes, a través de talleres, a través del WhatsApp, aprovechando también la radio, la televisión, las plataformas educativas y todos estos medios que se proveen cada día para poder continuar el proceso formativo desde casa. Entonces, siguen todavía junio y julio y con posibilidades de que de pronto en agosto, de manera, con una alternancia especial, de pronto se dé el retorno nuevamente a los colegios. Para fortalecer el proceso de aprendizaje, desde la gobernación, llegaron unas cartillas educativas para los estudiantes de las zonas rurales de Sonzón. Llegó para todos los estudiantes del área rural y para todos los grados. A cada estudiante del área rural, desde preescolar hasta grado 11, le ha llegado un módulo que tiene que ver con lectura y pensamiento crítico. Tenemos dos instituciones que, aunque están relativamente cerca del área urbana, y los estudiantes viven en el área urbana, pero para el departamento aparecen como rurales, como son elitas y la normal superior. Entonces, para esos colegios llegó material completo para todos los estudiantes activos en el CIMAD. Otra noticia relevante es que a partir del 28 de mayo, se inicia con la segunda entrega del programa de alimentación escolar PAE en el municipio. Estaremos entregando también en la parte urbana al padre de familia, obviamente siguiendo el protocolo y de acuerdo al pico y cédula. Y también el 30, el 30 estaremos enviando al Magdalena Medio, y el 30 también estaremos entregando aquí en la parte urbana ese viernes y sábado, como corresponde los números pares e impares para la población rural. Nuevamente los líderes rurales, nuevamente harán la entrega también los docentes de cada colegio que se ha encargado, que se ha comprometido y que ha querido colaborar obviamente en este proceso de entrega. Es una función más que hacen estos profes, pero aprovecho para agradecerles desde estos medios a los docentes. Cada paquete contiene cereales, lácteos, alimentos proteicos, grasas y azúcares. Dentro de los cereales entonces cada estudiante recibirá una libra de arroz y una libra de harina de maíz. Dentro de los lácteos recibe una bolsa de leche en polvo. Y en los proteicos, en los alimentos proteicos entonces viene una caja de carbe, vienen 15 huevos y también viene una leguminosa. Viene una de las cuatro leguminosas, o sea, están establecidas lenteja, fríjol, garbanzo o arveja. No quiere decir que todos los paquetes van a traer los cuatro alimentos proteicos como la leguminosa. De esas cuatro leguminosas solamente reciben una, medio litro de aceite y una bebida chocolatada. Esos paquetes vienen ya empacados, sellados. Gracias.